¡Suscríbete al canal! Carmen Jara, a mi derecha, encabezando la lista de tertulianos. A ver, te voy a dimitir como un vacío. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ya habrías durado veintipico años más que él. Duró unos veinticuatro minutos. A tu izquierda, Alaska. Alaska, buenos días. Daniel Iglesia de Carández. Buenos días. A la tertulia, Luis Javier del Pozo, al que yo no sé si quiere que le llamemos Luis Javier. Buenos días. Pues como quieras, Javier. Normalmente me llaman Javier, pero como quieras. El año pasado, Luis Javier del Pozo, queda como muy... El verano pasado le llamamos Luis Javier. El verano pasado empecé con Javier. Fíjate, yo entiendo la sencillez de Javier, pero es mejor Luis Javier. ¿Verdad? ¿Te gusta más? No, es que te acuerdas. Y te voy a poner Luis Javier. Por eso. Pues está Isabel, y estaban Isabel y Luis Javier. Tú te acuerdas. En cambio, Javier, te quedas un poco así... Pero no se lo vayan a dejar en Luis J como Luis Mía. No, no, no. No, durante mucho tiempo me llamaron Luis J, ¿eh? Sí, sí. Eso es horrible. No, eso sería horrible. Eso no lo vamos a permitir. Está muy ocupado. A ver, novedades, novedades. A ver, Dani, cuéntalo. Novedades en Madrid. Es una novedad de orden inmobiliario para nuestro chavo, que tanto queremos. O sea, les ponen piscinas. A ver, doña alcaldesa, doña alcaldesa. Doña Carmena. Doña Carmena, se le ha ocurrido que en los meses de julio y agosto va a poner una piscina de olas en la plaza Colón. Ah, de olas. Yo creo que no tiene en cuenta que hay un parking debajo, pero... Pero será en la zona central donde... Está bueno, pero el parking sigue estando debajo. Oye, ¿y no sería mejor aprovechar para las duchas la cascada que hay en el teatro? Del teatro, del centro cultural. Es verdad. Mira, cuando yo llegué a... Los niños con los tocadores debajo de... Es verdad, la cascada del Fernan Gómez. Pero tú sabes lo divertido que es eso. Cuando yo llegué al colegio, esto ya es un síndrome de la edad que me acuerdo mucho de la infancia. Pero es que aquello fue tremendo. O sea, yo llego del pueblo y entonces tenían en el colegio menor, tenían un sistema que es... Cada semana al menos había que ducharse una vez. Lavarse todos los días. Pero ducharse entero una vez. Oye, entonces era un principio, sobre todo en Teruel, que podemos irnos a 20 bajo cero. Entonces lo que tenían era, abajo en el sótano, un circuito de duchas. Y entonces el niño, el niño humano, que era yo, por ejemplo, 24 kilos, hacía... Y corría todo el pasillo, pero en una habitación grande abría como 25 duchas que pasabas... Y llegabas mojado. Entonces te enjabonabas, te enjabonabas del todo. Y otra vez. Y cuando llegabas ahí, oye, estabas como una patina, bien de toalla, oye, bueno, por la cuenta que no te volviese a ensuciar. Pues sudaba poco en terroir, además. Pero ese sistema, imagínate esa cascada fantástica, los niños. Esta es la cascada, pero va a haber una zona VIP que va a ser la casa de Carlos y vamos a ir todos a quitarnos el oro. Es que claro, dicen aquí sus compañeros. ¿Ya puede tocar en su casa? ¿Se vende? No, se vende, no. Se alquila. No, no, se alquila. Esto va a ser un apartamento de verano que se alquila, un alquiler de verano. ¿Y alquilamos por quincenas o el mes completón? No, 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 por días. Por días. Esto es como los toros. Por jornadas. Pero no te pille el ayuntamiento, porque como te dé por alquilar una casa, ahora ya también ha cortito. Está igual lo dices, hombre. Aparte tú dices que eres un sin papá. Pero es que ahora se la re... Yo soy ilegal, a mí no me cobre. Ah, no, no. Si es ilegal, tenga usted un cartón. Ahora ya tiene otro valor esa casa. Está en primera línea de playa. Bueno, aparte que todos los que han salido danificados de supervivientes, fíjate que plato, que plato, o sea, ya morenos, como van, morenos, negros, ya reteñidos. Yo ya he hablado con la estilista de 10 minutos, que los reportajes de baño los vamos a hacer ahí. Podríamos hacer una crónica de la sala desde allí, desde la piscina, desde la casa de la casa de la casa ocurrida. Bueno, vamos a irnos a Lanzarote. ¿Tú crees, Luis Javier, que con el agua el sonido sale bien? Bueno, lo podemos intentar, pero yo creo que puede ser muy divertido. Es verdad que es nuevo, ¿eh? Hemos hecho broma en el acuario de La Coruña. En el acuario, pero nosotros estábamos en la parte seca, los peces estaban en la húmeda. Lo más lejos que ha llegado la radio en eso fue una vez Luis de Lombo que se metió en un submarino. Luis de Lombo, yo creo que por huir del estudio, ha hecho programas en los sitios más absurdos, incompensados, dentro de una mina, no se metió astronauta porque no lo dejaron los soviéticos, y los americanos se lo toman muy en serio y tal, y luego además los soviéticos, la primero la perrita leca que mandaron al espacio la dejaron desde por ahí. Oye, pues se fue a un submarino, yo debo reconocer que tuve la tentación, cuando estuvimos en Cartagena, a mí no me da miedo nada. Me da claustrofobia, no miedo. A ver, que me da igual, hombre. Yo he bajado a un submarino en Huelva, en la fiesta colombina, ¿hacía cuando Colón? Claro, claro, estaba allá allá, que Ana Blanco, estaba Ana Blanco retransmitiendo la salida de las naves. No, no, de verdad, que pusieron submarinos allí y bajaban la gente, y yo también, yo iba con mis padres y eso, y bajó todo el mundo. Pues en Cartagena. A que no se atreve usted a hacer, yo el momento que me dice no me atrevo, ya me he atrevido, o sea, sin saber lo que me van a decir, ¿cómo que no? Un submarino en Cartagena, yo, por Isaac Peral, lo que haga falta, y por don Narciso Monturiel también. Y yo, cuando vieron que no me arrugaba, dice, no sé cómo estará el sonido, lo arreglamos. Yo ya vi que... Y no era posible. Y al final no insistieron en lo fundamental. ¿Quién financiaba aquello? Porque meter en un submarino todo un equipo de radio moderno es la repera limonera. Claro. Aquello está hecho para la guerra con el Japón, no para transmitir un programa de radio. Pero bueno. Bueno, pero esto abre nuevas perspectivas. Sí, sí, estoy. Un verano diferente. Porque además, en lugar de ir a las terrazas de la costa castellana, directamente al agua. No, en la Gran Vía, desde luego, no puedes ir, ¿eh? Al charco. No, ya no, ahí no. De Madrid Río al charquito de Colonia. Pues sí. Bueno, vamos a ver. Antes teníamos el debate, hoy tenemos... Perdona, tienen que abrir las plazas de socorristas. Hay que hacer casting de socorristas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Claro! ¿Qué de Toy Boys van a salir allí? Aquí cada uno piensa en lo que... Pensa. Cinco tipos supervivientes. Claro. Que hagan un concurso reality con Hugo... No cuente más. Registra la idea y la hacemos. Bueno, también ya se llamó Bellezas al agua, ¿eh? En los albores de Telecinco, así que... Eso también. Bueno, y hay otra película, Escuela de Sirenas. Sí, sí. Este William, sí, muy guapa. Siempre me asombraba como, debajo del agua, tenía los ojos igual de abiertos y de maquillaje. Y hacía así. Y no le picaba. No, nada. Y luego salía y aparecía Xavier Cugat y hacía así. Y en una orquesta estupenda cantaba... Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Sí, sí. Con el gorro de las... Y la gente joven esperaba que saliera este William. Las coreografías de Basso y Berklee. Es buenísima, sí. Pero además en colorín, no como la calle 42, que aunque tiene el famoso zoom entre las piernas de las señoras, que hoy estaría con... ¿Cómo? ¿Cómo? Y estaría prohibido. Estaría prohibido. Pero ahí en colorín, ¿qué cosas hacían? Qué bonito. Sí, sí, sí. Eh, Supervivientes, la parte chunga la vamos a intentar resumir en un titular. Se llamaba Ajuste de Cuentas o algo parecido al programa de anoche. Cuentas pendientes. Cuentas pendientes. Os tiramos al chicle. Yo estaba, no pude verlo porque estaba viendo Túnez, Inglaterra, y estuvo a punto de empatarle Túnez. ¿Y que ibas a decir algo serio? Digo... No, luego vi el penúltimo capítulo de Gomorra. Extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, pues el ajuste de cuentas entre Hugo y Sofía Suezcún consistió otra vez en acusaciones, esta vez de malos tratos psicológicos. Ya sabes que cada vez que se menciona esto, heréis. Le doy al botón de herase, bandeja de salir. Bueno, papelera de reciclero. Pero no le falta razón a Hugo, y lo hemos dicho en esta mesa, si el trato de Sofía hacia Hugo, hacia Albalá, hacia Logan, hubiera sido inverso, hubieran sido expulsados los tres al minuto uno. Pero no son los tratos. Era algo que nos esperaba porque ya en la última etapa del concurso, tanto Sofía como Hugo parecía que habían limado las perezas. Entonces, esto huele a ideas de la productora, porque recordemos, esta productora es de supervivientes y de mujeres, hombres y viceversa. Lo que están intentando es trasladar todas estas historias de supervivientes a mujeres, hombres y viceversa, a las dos de la tarde, que lo han cambiado de horario, lo quieren relanzar. Entonces, la mejor manera que tienen es usar a Sofía, usar a Hugo, que de hecho ya están diciendo que Logan se postula como nuevo tronista. Bueno, pues llevamos una semana como que cada... No lo he visto nunca, lo confieso. Yo lo dejé de ver, yo lo vi alguna vez, pero por Pipi y Miriam. Porque Pipi y Estrada y Miriam... A cuando eran asesores del amor. Yo reconozco que durante esa etapa también lo vi. Es que era... Era muy divertido. Bueno, primero, qué guapa era Miriam. O sea, era una belleza. Y es. No, y es, y es. Pero una belleza tan angelical, que sabes que se dedica al porno, crea ahí en tu mente una disfunción interesante. Y Pipi, claro, como lo he conocido de toda la vida, ligando hasta con las máquinas de escribir, pues claro que me va a... Y además Miriam es una mujer muy lista, ¿eh? No es como María la Piedra, que a lo mejor es un poco, bueno. Las dos tienen un punto que es muy de las estrellas porno, ¿eh? Tienen un punto que se les va. Bueno, por cierto, María lo... María no tiene ombligo. No, no, pero... Es que no, y eso es una maravilla. La foto que ha subido... María la Piedra se ha hecho tanta liposcultura que se ha quedado sin ombligo. ¿Se le han olvidado volver a colocar el ombligo? Sí, una foto que ha subido a Instagram. Pero eso se queda y se no queda... Eso. Hace de nuevo y punto. Claro, hombre, un ombligo se hace. No sé, yo... Después de una liposcultura. Pero qué pedazo, no puede ser. Después de lo de Leticia Sabaté, yo ya no entiendo nada, ¿eh? Ahora esto... No, 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 ve la liposcultura. ¿Dónde se lo ha hecho? Entonces eso tiene que ser una recolocación de la piel y, no sé, ya sí del músculo también. No, no, no. Pero es como las retracciones que hacen en la zona pectoral, que luego te vuelven a colocar nípolos. Pues le han dejado una cosa muy chunga. Vamos, a que no se ve bien, luego os pongo la foto... Hombre, sobre todo si te pones una cosa que lo tapa. Pero ella mientras estuvo en la isla no llevó bikini, ¿fueron solo bañadores? Es que creo que esto ha sido después de la isla. O sea, ¿que no la vimos en la isla con bikini? En la isla, en la isla, claro que la vimos con bikini. Pero se la ha hecho ahora, después. Lo que pasa es que se la ha hecho ahora, después. La estritura se la ha hecho después. Ah, tiene como una especie de cicatriz y no tiene el ombligo como son... Bueno, pero ahí, nada, ahí metes el dedillo así, así y ya está. No, hombre, no. Haces un tatuaje que dé un trampantojo de ombligo y ya está. Un tatuaje en 3D. Un tatuaje en 3D. Exactamente. Bueno, pues ese fue el debate ayer. Efectivamente, ella, Sofía Suscun, también ha sido contratada ahora como opinadora de Mujeres y Hombres y viceversa porque es que no, tampoco da otro partido. ¿Qué papel es ese ahora? Pero dónde la colocan. La opinadora es una especie de asesor del amor. Sí. Está en la escalera en el público. Pero está en la escalera, efectivamente. Y luego el tronista tiene relaciones con el público, con todos ya. Van a todos a la posada de las ánimas y ahí ya... Si el tronista tienes que tener relaciones con alguien, si no, no te renuevan. Yo me acuerdo de uno que estuvo casi dos años allí buscando mujer y... Y creo que al final se fue solo. Y al final se fue solo. Sí, pero en el ínterin solo dos años imposible. No, no, eso es imposible. A ver, no, no, la empresa no lo permitiría. No, no, en el ínterin hubo mucho. Hubo mucho, al final. Pero a todo el plato le faltó Emma y me parece que la había maquillaje. Que eso fue pasapalabra. Perdona, eso está en la historia de España. San Francisco de Borja, un santo, cuando vio el cadáver de la reina Isabel, Carlos I, la más guapa que hemos tenido, hasta la princesa de Asturias, que además le da el mismo aire, ese aire Lancaster y tal, cuando vio el cuerpo corrompido de la mujer más bella de Europa, se metió fraile y dijo, nunca servirá el señor que se me pueda morir. Pues a lo mejor este había pasado ya por tantas camas y por tantas cosas que dijo, nunca más. Este, el músculo, el músculo duerme, la pasión descansa. O sea, es que... Es que genial tu capacidad para ver en un tronista. Pero perdona, hay que buscarle algo tal. Parece a mí que no tenía los tronistas, no sabe muy bien quién. Bueno, me falta que hace, para eso estamos nosotros. Cuando empiezan a contar los problemas familiares ya empieza el encanto. Sí, eso no... ¿Pueden ser novios dos personas de mujeres y hombres? Porque Sofía y Albalá en principio siguen manteniendo algo parecido al cariño de la noche. Pero Dani dice que borró todas las fotos de Sofía. A ver, ayer yo vi Albalá, porque yo soy seguidor de Albalá en Instagram. Y no me admite. A ti no te admite, porque eres... ¿Por qué decís eso? ¿Qué viste, Dani? Ha borrado todas sus fotos. Borró todas sus fotos y ponía Span. Y todas las fotos con Sofía dándose besos y eso, de las vacaciones y todo. Bueno, pues un nuevo capítulo. Si es que hay que recordar que... Que está en el día. ...tras la fiesta de su canal, yo ya no sé. Ya fue una cámara detrás de ellos. Sí, claro. O sea, una cámara les acompañó a la fiesta, una cámara les acompañó a la habitación del hotel, al desayuno. Quiero decir, es que Sofía lleva... Oye, yo creo que Basile no sabe que en España el proxenetismo está perseguido. Ya, es verdad. Porque a lo que más se parece ya la actuación de la productora... Es verdad que es una... Basile dirá, yo no soy. Es la productora. Claro. Pero esa productora, llevando a las parejas a tener sexo y tal, para robo retransmitirlo, eso empieza a parecerse peligrosísimamente al proxenetismo, que son hasta cuatro años de cárcel en el Código Penal. Cuidado, ¿eh? ¿Y en qué podríamos aquí diferenciar proxenetismo de alcahuetismo? Nada, porque alcahuetismo es proxenetismo dicho en español. ¡Ah! En celestino. Pero a mí lo que me sorprende... Es lo mismo. Lo que me sorprende de Sofía es, llevas tres meses con una cámara detrás, llegas al plató y te proponen que otra cámara te vaya siguiendo durante otras dos, tres semanas. O sea, no hay necesidad de intimidad. La televisión crea unos monstruos. ¡No! ¡Al revés! Lo que quieres es más cámaras. No, mejor dos. Dos. Una por detrás y otra por delante. Después de tres meses, por lo menos una semana de tranquilidad, una semana de vacaciones. 600.000 euros por el completo, ganar el concurso, 600.000 euros. Y que es una chica con la cabeza muy amueblada que ya habría invertido precisamente en inmuebles. Ah, muy bien. Ah, pues mira, pues Carlos tiene uno en Serrano en primera línea de playa. Eso ahora ya va a valer más de 600.000 euros. Creo que Sofía ha comprado un ático de 280.000 euros. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde? No lo sé. Oye, 280.000 euros. Un ático, desde luego, en el centro de Madrid no es dinero. En el centro de Madrid no es. Villatinaja tampoco. O Villatinaja. A ver si es un ático en Villaconejos. Puede ser que sea en Pamplona, que es donde ellas viven, ¿eh? Puede ser. Yo creo que Pamplona ahora es una ciudad muy severa para ellas. Muy levítica. Es verdad, es verdad que en Pamplona, tú que sigues eso, es donde se produce el primer desnudo del cine español. Es verdad. La trastienda. La trastienda, sí señor. María José. María Cantudo. Señor, el primer desnudo del cine español, clamorosamente injustificado, pero una enfermera en Pamplona, dice, pero con el frío que hace en Pamplona, es una tía desnuda. Pues ahí estaba, porque exigencias del guión, imponente, ella estaba estupenda y tal. En esa época no se depilaba nadie. No, es verdad. No, 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 no. Y no ha pasado nada. La historia del cine español. Luego no ha salido a decir lo de, es que dije que no a un papel. No, hombre, no, pero es que en esa época no eran tan ridículas como ahora. Si se hacía, pues se hacía. Y si no, no se hacía, no pasaba nada. Bueno, hoy, por ejemplo, Pepi Lucibón. Unico simple. Y el que iba a la cárcel, iba todo el equipo a la cárcel. Y mi madre. Todos, todos, todos. Sí, porque era menor. Sí, sí. No, todo el mundo, todo el mundo. Catorce. Catorce años. Quince, quince, dieciséis y diecisiete. Sí. Pero lo más, el problema más grave lo tendrías en Murcia. Hombre, ya alguno hubo. Sí, sí. Oye, ¿y tu madre qué dijo con ciertas escenas? Es que no las vio hasta que las vio. Ah, vale. Claro. Y ella, ¿qué dijo mi madre? Que es muy inteligente cuando sus amigas querían meter cizaña. Es una película. Claro. Exactamente. Siempre América grande. Exactamente. Sí, señor. En fin, Núguela Sule, Federico, hoy vamos a mandar un mensaje a una farmacia que se llama Farmacia Durante. Qué nombre más bonito, por Dios. Está en la calle Taconeras número dieciséis, en el barrio de San Fermín, en Madrid, aquí. ¿Y por qué queremos mencionarla? Sí, más castigo. La farmacia Durante en la calle Taconeras. Parece que estamos leyendo a Galdós. Fantástico. Pues es que ellos además han apostado como nosotros por la línea de Núguela Sule, la línea capilar, la línea de tratamiento para evitar que el cabello esté más sucio, para evitar, por ejemplo, las canas y para evitar lo importante, la caída de nuestro pelo. Hay varias opciones y ahora mismo nos están recomendando Polinesia, porque ya ha salido el sol. La Polinesia. Claro, catorce horas diarias de sol pueden acabar quemando y churruscando nuestro cabello. Núguela Sule. Pues sí, oye, aquí nuestro amigo, Javier, tiene también un tupé notable. Sí, sí, yo que estoy horas y horas al sol, nunca ahí sale molesto. Bueno, fíjate, ¿te acuerdas, Carmen, que había una canción de los setenta que era Taconeando? Sí, ¿verdad? Taconeando. 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 Bueno, pues hoy, exacto, bueno, pues hoy es lo que vamos a ver en Washington con Leticia y Medellín. Sí. Ah, ¿verdad? La última vez que salieron en duelo de estiletos fue, y empataron, ¿eh? Hay que decir que empataron con Carla Bruni en la escalinata impresionante. Sí. Empatar con Carla Bruni hace ocho años, oye, eso es un mérito extraordinario. Ya ayer me mandaba Beatriz Miranda la foto en primer plano en Nuevo Orleans de Leticia, primer plano de los brazos, ¿lo has visto? No. A la otra no enseñó. De los que me gustan a mí. De los que te gustan a ti. Uy, qué brazo tan bonito. Pero, 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 pero eso es impresionante. Oh, qué maravilla. Mira. Es que todo, todo, Lidia. Se le nota todo. En Nuevo Orleans, cuando yo estuve, el avión hizo escala, venía de México, y hizo escala con mi cuñado Paco. Y fue precioso, porque es que era como lo que el viento se llevó. Sí, además de verdad. La señorita María. Bueno, de hecho, Catrina se lo llevó todo, o sea, el viento se llevó todo, hasta el agua. Pero sube la foto, sube la foto a... El brazo parece de porcelana, casi. A mí, para mí, me gusta más la de agricultura, que fue tejerina, un poquito más fina. Ahora, para las mujeres, cuanto más musculado más. Ese es un brazo soberano. Este es el brazo perfecto. Sí. Para mujeres. Y esto exige ejercicio diario. Sí, y alimentación. Y quizá varias veces al diario. Y una alimentación muy cuidada, todo. Ahora, impresionante. Impresionante, impresionante. Pues a ver con Melania. De verá con él. Bueno, ahora comentamos. ¿Qué creéis que debería ponerse? Porque yo opto por algo un poco ancho. Porque Melania... Bueno, ahora hablamos del tema. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losanto. Bueno, estamos ante el capítulo Tacones de Nuestra Reina y la Primera Dama de la República de los Estados Unidos de América del Norte. Bueno, pues, tengo que aclarar, nos dice Carlos Pérez Jiménez, Taconeando es una canción que grabó Julián Cotero y yo, no, no, sería una versión. A tal, e inmediatamente Maite Toribio, que está en todo, de Marían Conde. Vale, lo que no sabemos ahora si la de Julián era versión o era un Taconeando diferente. Es que doy al Lyrics y no me viene la letra. Bueno, yo te digo, el de eso era Taconeando, Tac, Taconeando. O sea, que tampoco necesita mucho más. No sé qué, voy andando, supongo, o algo así. Taconeando, Taconeando, yo voy andando. Sí, por las calles yo voy andando, una cosa... Una cosa ramplona. Sí, hombre, tampoco vamos a partir de ahí. Todo lo que acaba enando, ya muy, salvo Fernando, no encuentras una rima fina. Eso lo hizo Rafael de León. Sí, sí. Bueno, pero vamos ahí al duelo. En brazos, desde luego Leticia no pierde. No, en absoluto. Pero, amigo, ¿qué arquitectura tiene la arquitectura ecuatorial de esa mujer? Es impresionante. Pero me extraña que le guste el jefe, porque es un tema demasiado grande para lo que a usted le gusta. O sea, me gusta escalar. Sí, pero luego... Yo siempre he tenido novias... Bueno, es verdad que está rotunda. Sí, 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 a mí me gusta que haya donde agarrarse. Que es una valquiria, es políticamente incorrecto, es machista, es que me da cosa. No, el problema es que las valquirias pertenecen al mundo celeste, y esta es muy terrenal. Pero esta es una señora, pues eso, ¿cuánto medirá? Medirá un metro setenta y cinco, no es mucho más alta que Leticia. Bueno, es la clásica, la clásica imponente del este de Europa. Claro, es ancha de hombros, es ancha de cadera también y... Tiene una cara bastante masculina, pero que se opera muy bien para estar en el punto justito. Y luego lo que pasa es que tiene un derrière, un posterior, un tafanario. Tampoco olvidemos que ha sido modelo. Sí, sí, pero las modelos luego derivan en una cosita escuálida, que no hay cadera ni nada. Y esta, no, esta tiene ahí una cosa impresionante. La nuestra ha sido presentada en informativos. Leticia se va a ver pequeñita, es lo que se va a ver, pero por demás... Pero tampoco Leticia, cuando la ves en persona, es alta ni dos veces. Pero es esbelta, es esbelta. Sí, está bien. Y además, como nuestro rey es más alto que Trump, pues compensará. Pero es que esa comparación y la... Igual se cargará un poco más. Llevará unos estiletos casi interminables y no andará muy lejos de Melania, ¿eh? Ha lucido durante todo el viaje prendas muy ajustadas y de hecho uno de los vestidos en color... En color violeta, no violeta... Salmón, ¿no? En color casi rojo. Un naranja tirando a... Era fucsia, que lució de Carolina Herrera. Lo leí en García Calvo. Y viste que marcaba... En el blog que tiene en el mundo decía, marca mucho, Leticia marca mucho. Es que se le notaban las costillas. No, no, el problema no eran las costillas. Era encima las costillas. Ah, bueno, fíjate, cada uno se fijó en lo que le llamaba. Hombre, claro. A mí la cosa musculada. Es que es normal. Fijarte las costillas... Es verdad que era un vestido que... Mujeres. Dificultaba incluso, yo creo, que la respiración de lo ajustado que iba. No, no, lo que pasa es que es verdad que marcaba mucho. Sí. Pero, chica, es que se ha construido un cuerpo que imagino que es para lucirlo. Yo creo que debería... No, es muy típica de una reina, pero es que antes la reina no podían lucir. Es algo más salgado. ¿Creéis que va a sorprender con Melania con algo más...? Nuestra pareja real, nuestro rey, a mí, me gustan los dos. Hombre, ahora son los más guapos de... Ya que la apagaba hay que lucirlo. Claro que sí. Perdona, nos cuesta bastante menos que nos costaría una presidencia. Por eso, no, no, que la ha pagado ella, no digo que la llamó a nosotros. No, 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 que además nos sale muy a cuenta. Yo creo que, por lo poco que ya conocemos su psicología, no va a estrenar, va a apostar por algo que ella tiene para quitarle al evento, me da la sensación, ser ella el centro de atención. Cuando es absurdo, lo va a ser. Es que van a ser ellas dos. No, 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 pero luego entra esa cosa, yo contaba el otro día cómo facilitó la reina de Inglaterra que derrotara a Kate Middleton, porque quiso la reina y le atizó un macetón delante a la Middleton, que tenía que hacer así, va a salir en la foto y claro, salía fatal, porque salía el ojo ahí, ahí, porque no, no, dice no, aquí va a brillar la reina de España, porque por alguna razón debe ser la única parte buena de su carácter. A Isabel, segunda de Inglaterra, le gusta mucho Felipe, le parece que es un chico muy bueno, está rodeado de gente muy mala, empezando por el padre, que claro, que en cambio le caía fatal, campechano, por todas las cosas que hizo, con Diana, con lo que no es Diana, con el langostino de Grecia y tal, caía fatal, en cambio a Felipe le tiene mucho afecto, un afecto de abuelita. Pero oye, esto que tuvo, después de cancelar, no me acuerdo que crisis de gobierno tuvimos el viaje, que inmediatamente volvieron, cosa que no se hace nunca, y poner a Kate Middleton en una esquina y un macetón, que no cabía en Buckingham, para que no saliera, que la única fotografía de afuera Leticia y el rey, oye. Leticia ha podido con las mejores, con Carla Bruni, con Rania de Jordania, su hija es que ha podido con todas, entonces no hay miedo en el... No, pero lo divertido es comparar, a ver qué llevan, a ver qué tal, qué hacen. A mí lo que me gustaría es la conversación que tendrán, ellas dos, porque en un principio parece que no son personas muy compatibles, en cuanto a forma de ser, en cuanto a forma de pensar. Nadie sabe cómo piensa Melania. Es verdad. Melania que está convalesciente de una operación renal. Ah, pues hablarás de eso, de eso, de eso. ¿Cómo lo llevas? Tres piedras. Sí, sí, sí. Little stone. Sí, sí, sí. Y York Kidney. Sí, 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 no. Big stones, no. Big, big. Oh, big stones. Oh, pain. Sí, sí. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, a lot of pain. Oh. Oye, a mí cómo me hubiese gustado, claro, yo, a ver, a ver, pero cómo me hubiese gustado a mí estar en el colegio, en una escuela con don Federico cuando chico y yo, hubiese sido íntima de él. Sí. Sí. Hubiéramos pasado muy bien. Bueno, yo era una ficha de mucho cuidado. Sí, por eso, por eso. Hubiéramos taconeado bastante. Vamos, menuda era. Hablamos, hay cien palomas heridas, porque hay varias en esta tertulia de hoy, Federico, por un lado. Palomas y algún grajo, ¿eh? Sí. Por un lado, hay que hablar de Alba Carrillo, que le está dando unos consejitos a la novia de, a Sandra Gago, a la novia de Feliciano. El titular es, ya llorarás. Ya llorarás. Tal vez la primera vez que lo dice. La alegría, ya llorarás. Ese hombre no necesita, no se merece a una mujer al lado o una cosa de esas. Pero ya, cuando vengas llorando, ya te lo voy a abrazar. Pues para no merecerse una, tiene como 21 a 100 que está broteando. Sandra, que va a acabar periodismo, está acabando ahora. O sea, que al menos es mayor de edad. Ya tenemos una gaga. Ha firmado. No, por todos dices. No. No ha firmado. No, no, la contrataron para hacer el fotocall de las gafas. Oye, Sol, el otro día. Pues es guapísima. Pero ella no quería, al principio, pertenecer a este mundo de... Sí. El famoseo. El famoseo, del fotocall y eso. Y el cobreo. O sea, al final ya... El cobreo. Es que el famoseo es madre, pero el cobreo... Ella el día de mañana, cuando acabe el periodismo, no se ve en una redacción. No. ¿Y dónde se ve? Pues yo creo que en un fotocall. Pero no es la parte donde estamos los periodistas. Es que con lo jovencita que es, sabe capear muy bien a la prensa, ¿eh? Yo el otro día no estuve. Carlos me lo contó. Sí, está publicado, lo que hemos publicado en Chic, que le preguntaron sobre la relación con Feliciano, bueno, sobre las declaraciones de Alba Carrillo, y supo salir muy bien del paso. Y ella dijo, bueno... Yo estoy aquí y me voy. A ver, ella dijo, yo estoy conociendo a Feliciano desde cero y yo quiero crearme mi propia opinión sobre mi novio, y no quiero escuchar a terceras personas que estén... Me parece razonable. Me parece lo más razonable decir. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero más allá de eso... Yo no me meto en la cama con este mientras la otra no diga cómo se porta. Después. Claro. Hombre, pues no. Pues no. Pues no. Efectivamente. Y la otra paloma herida es Miriam Saavedra, Federico. ¿Qué ha... Que repita la frase que dijo. El conjuro mágico. Porque Alaska y yo ya lo hemos... Perdona, vamos a ver. Eso está en una canción de Joaquín Sabina que ha tenido que suspender sus actuaciones. Por cierto, el maestro Joao ya pasa consulta. La canción se llama Así estoy yo sin ti. Y es una rima en A2. Como el de los ahorcados. Más triste que un torero al otro lado del terón de acero. Y perdona, Alaska. Pero... Así estoy yo sin ti. Pero ¿por qué? Porque eso, que es lo último seminal de los ahorcados, era la fuente de todos los conjuros marinos. De hecho, la mandrágora crecía debajo de los patíbulos. Porque el ahorcado, con el último impulso, ¡pap! Anda que no han muerto con esas actividades sexuales. Algunos ahorcados... Famosos, incluso. Carabain, nada menos. Es más de andar por casa. No, no, no. No, no, no. Pero quiero decir... Consiste en quitártelas y mojarlas. No, 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 no. Eso es la parte tal. Pero que eso, que está de toda la vida, toda la parte seminal, cuanto más trágico y más cerca está, mejor. El mayor conjuro de magia negra era siempre sangre de niño, mandrágora, semen de ahorcado y algún dragón, lagarto y tal, algún reptil o serpiente. Pero mejor reptil, pero si no serpiente. Y eso era la magia negra para matar hasta la bruja de Blancanieves. O sea, eso está en la edad media de toda la vida. Y son cosas en parte naturales y en parte mitológicas, claro, como siempre. Y esto del conjuro, ¿por qué lo sabemos? Porque lo ha contado Stacy. Lo ha contado Stacy y ella, pues no podía hacer otra cosa que decirle que era mentira, que era mentira, pero con la boca pequeña. Algo debe de haber. Ellas coincidieron en Supervivientes y a la salida del reality se hicieron, bueno, amigas no, pero... Conocidas. Conocidas y conocidas, sí. Y se contaron ciertas cosas, pues bueno, que años después pues salen. Pero ¿cómo lo haces luego? ¿Una vez que lo quitas, te la vuelves a poner? Depende. Depende. Déjalo. Déjalo ahí. Porque la humedad no es buena. Déjalo ahí, Dani, déjalo ahí. La humedad no es buena. Pregúntale a Melania. Déjalo ahí. Creo que aprovechaba las ausencias. Sí, ya tuvo un problema así, sí, sí. Dale un provocativo. No, a mí me interesan estas cosas. Bueno, vamos a ver. Estábamos consultando con Alaska el problema legal, que es que ahora, con toda esta cuadrilla de feminazis y femilerdas y gilipuertas en todos los medios, no se puede ligar. Porque si le dices a alguien ahí te pudras, acoso. Y si nos lo dices, también, maltrato psicológico, no me mira. Entonces, que la única manera legal... Pues ayer hablando con una persona que está relacionada con el mundo de las leyes y que quizá esté llevando algún caso, comentaba que la forma segura, cuando queremos establecer una relación y que no pueda haber un... quiso ligar conmigo sin que yo quisiera, por lo menos a ese punto, es hacerlo a través de las aplicaciones de ligues que existen, dato para chicas, chicos... ¿Pero supongo que también va a ir al WhatsApp? No, porque el WhatsApp no implica que haya consentimiento a la hora de buscar una relación. Pero si tú me das tu teléfono... Uy, de eso vamos a ver muchos juicios a partir de ahora. Cuando tú instalas una aplicación aceptas unos términos. Exactamente. En esos términos... Tiene que ser la aplicación. Eso, tiene que ser la aplicación. Y hay que decir que... Y una aplicación para ligar, quiero decir, no puede ser otro tipo de aplicación. Exacto. Además, te conoces y dices, ¿tú de qué aplicación eres? Igual eres del Madrid, del Atlético, tal y cual. Entonces, esta persona lo que... Yo soy de Mític. Claro, por ejemplo. Anda, yo también. Ah, pues entonces... Esta persona lo que recomendaba... No, yo soy de Perundius. Pues Perundius, anda, no la tengo, me pasas la aplicación y ya podéis empezar a hablar. Esto es muy Black Mirror, lo que estamos contando. Pero es que es la realidad. O sea, si yo mañana conozco a Adán y me cae medio bien y veo que me gusta, le tendría que decir, oye, mira, yo soy de esta aplicación, hazte, porque si no, no quiero saber nada de ti. Claro, claro. Lo que me preocupa es que también en este interín ya puede haber denuncias. Quiero decir, esto está volviéndose muy complicado. Bueno, pero al menos si hay buena fe y una vez has entrado en la aplicación, ya. Y una cosa, si tú, por ejemplo, tienes la aplicación y por la aplicación misma, no le conoces físicamente, por la aplicación, ya mandas un este, un mensaje, ya no pasa nada, porque has aceptado los términos del contrato. Exacto. Puede ser que las dos personas están buscando lo mismo. Yo, por ejemplo, en estas aplicaciones, tienes fotos, claro, son privados, sí, pero la foto que tú pones es pública, la vemos todos. ¿Yo puedo usar esa foto? Mira, vamos a ver, yo creo que tienes que ir al Valgame con pegatinas de las aplicaciones que tienes. De manera que la gente ya sepa. Hombre, antiguamente la cosa dice, ¿y este es gay o no es gay? Pues si lleva el pañuelito de atrás, será, bueno, mira, vale, bueno, pues esto con todas las pegatinas. Yo soy pam, pim, pam, 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 y dice, no, no, ah, ah, hombre, mira, esta también la tengo yo, ya entras a buscar, y ya está, y así no hay que preguntar, pero tú ya tienes que ir con la aplicación, que dentro de poco será como las medallas de los generales soviéticos. Pero tenemos que ir con contratos digitales, ir firmando con la huella, y bueno, Black Mirror, periodistas que están siendo, bueno, que se les está investigando y demás, es por Instagram, por enviarse privados a través de Instagram, y sin embargo han sido admitidos a trámite. Claro, pero el problema de Instagram no es para ligar. Claro. Estamos hablando que Instagram es una aplicación para compartir. No, 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 no. Le puedo mandar a Isa un mensaje por privado y... Sí, pero precisamente lo que decíamos, en esos términos no está incluido el yomeo. No, 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 no. Ahí está la clave. No estamos hablando de que tenga que ser digital. Don Federico, que... Uy, uy, es chico lo que sería. Sí, bueno. Vamos a hacer una pausa. Esto no podemos... Esto no lo pueden hacer. Pausa voy a borrarme todas mis redes sociales. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Es la mañana, es radio. Bueno, una cosa más, la que quieras. Ayer, felicitamos a María Teresa Campos, que celebró con Bigote Arrocet su 77 cumpleaños. Y tenemos que decir que su 75, Rafaela Carrá, el mismo día que María Teresa. Y mi sobrino, cinco. Pero vamos a ver, Rafaela Carrá, Rafaela, María Teresa y mis sobrinos, todos los tres personas. Y yo le mando un beso a María Teresa, que la quiero mucho, te quiero un beso. Sí, hombre, sí. Y, por cierto, el padre de Meghan Markle, madre mía, qué boquita tiene, le ha costado... Pero si no los invitó a la boda, cuando una hija no te invita a la boda... Pero ha contado cómo fue la pedida de mano y lo que él le dijo. Fue por teléfono y le dijo, eres un caballero, Enrique, debes prometerme que nunca vas a levantarle la mano a mi hija. Pero entonces... Bueno, porque la costumbre suya sería esa. Se quedó el hombre allí, allá por las cruzadas. Eso pasa por... Recomiendo que vea a la gente el baile de Rufián, Federico, que todavía no te lo he puesto, que se demarca un bailecito... No, no, yo creo que Rufián, como todo su partido, debería estar fuera de la ley, ya está. Sí, y luego... Que bailaran en Brieva, con Urdangarín, ese sería el sitio. Cha, 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 ¿no? Si no me equivoco. Y no es Marufay. ¿Es Marufay? Lo que pasa es que esos son los casos de baile, típico de bailes de salón. Si bajas en el timeline del Twitter de su novia, hay muchos más bailes. Su novia, yo creo que somos una... Su novia o su... Compañera de baile. O su compañera. Yo creo que no tiene novia. Isabel y Mario que han estado en La Palma, Federico. ¿Han visto el astrofísico? Bueno, y la entrevista en Telva, de Mario. Sí, 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 sí. Oye, oye, en el nuevo número de Telva hay una entrevista con Mario y yo quiero que la veas, porque... O... Ah. Aquí ha habido algo. Pero en una foto nunca se sabe por qué puede ser Photoshop. No, pero... No, no, no es Photoshop. Pero yo creo que la verdad es porque es el primer golpe de vista. Es que, claro, aquí tenemos unos magos ya del bisturí que ya tienes que hacerlo por adivinación. Dice, por la edad, por tal y cual, le han hecho algo. Pues eso lo explica todo. No le han hecho nada. Bueno, lo que hoy han hecho secretaria jefa, presidenta del Consejo de Estado, a la nieta de María Teresa Fernández de la Baiga. ¿Qué nieta o bisnieta? Por lo menos nieta. Y por cierto, otra íntima amiga de Luismi. Sí. Once ambulancias le creó para la misión en África una ONG que inventó ella. Es verdad. Que nos las enseñó. Lo de María Isabel podría explicar mucho. Once, si eso no es intimidad. Había muchas crónicas sobre por qué habían estado tan apartados últimamente de la crónica social. Había aparecido Isabel hace un par de semanas y Mario hace tiempo en la graduación de su nieta en Nueva York. Su nieta. Ahora va a ser Federico. Yo, échale un vistazo. Que a lo mejor sale un puntito. Echale un vistazo porque vale la pena. Aparte que, no, ahí en la de Telva no es Photoshop. Eso no es. Porque además hay una ligera diferencia también. Oye, que 82 años mejor llevados, imposible. Pero, pero, nuestra misión es, como diría el ya jubilado, siniestro, registrador de Santa Pola, las quisicosas. En fin, el corte inglés. El corte inglés. Y vamos a hablar de los colchones, del descanso, que es muy importante, ¿verdad? Esencial, esencial. Y esos arcones de los que guardamos todo. ¿Por qué las paredes? ¿Por qué tirar los cuadros, romperlos? No. Pero si hay colchones. Hay colchones. La civilización. Claro. Es el de María Jesús. Pero claro, pero la civilización es el colchón. Ya me he dicho, yo los colchones del corte inglés, si yo los compré hace lo menos 12 años. Eso sale buenísimo. Yo digo todos los días cuando hago la cama. Si es que, si yo duermo aquí todas las noches, si es que los colchones están como el primer día. Pero hay que cambiarlo cada 10 años, 12. Pero si duermo yo sola. Hombre, si fuera, si fuera. Yo soy yo sola y el colchón está nuevo, como el día que me lo trajeron. Se cambia de lado y ya está. ¿Qué dice? Vamos a ver. Otra cosa es que estuviera por ahí rulando el Julio Ruz. ¿Te vas dando la vuelta? No, no. Es que es verdad que este colchón está nuevo. Porque el nuevo lo hacen. De verdad. Está muy bien. Que Aurelia Manzano dijo el otro día que María Jesús podría estar embarazada. Sí. Yo había dicho que si es chico, que chup y si es chica, mostaza. Porque está claro cuál ha sido el afrodisíaco. Está claro. Burger. Pocas personas pueden tener grabado el momento de su concepción cuando sean mayores. Exactamente. Mira, ¿ves esa gota que cae? Era yo. Anda, mira. Y fíjate. Por eso ha salido amarillo, tal, rojo. Bien, bien, bien. Bueno, pues para todo eso, los colchones, grandes descuentos, también narcones de las mejores marcas. Una oferta hasta el 27 de junio y la mejor financiación. Nos llevamos el antiguo, ¿eh? Para que luego no te quedes ahí. Y se lo lleven, se lo lleven. El viejo se lo llevan. ¿No lo puede regalar alguien? ¿Cómo de qué año? Calla, calla, calla. Si es que se quedan nuevos siempre. Los Rajoy, Camino de Santa Pola, regalaron su colchón porque los Sánchez no lo querían. Eso de dormir, que pesaría, que tal, o que se suda. Hay que cambiar, ¿no? Y bueno, que eran dosis, en fin, de cierto peso y tal. Bueno, no hay manera de seguir el... La vista. No hay manera, pero hombre, si eso se le pone un chip para seguir, ¿dónde ha acabado ese colchón? Yo querría saberlo. El chip se lo termina la tinaja. A ver dónde acaba. No, no hay manera, ¿eh? Mira que la editorial le hemos pedido comprar la tinaja y luego regalar, que en la memoria del comunismo una tinaja pequeñita. Dice Marrientos que se han hecho un lifting los dos. Los dos, tanto Freisler como Mario Argas. Yo de Freisler no lo dudo. Como irte de masaje con tu pareja que te hacen el masaje a la vez. Claro, pero eso lo hacían y van juntos a Maribel Llevenes. ¿Por qué no van a ir juntos a donde suponemos...? Pues mucha discreción. Pues nosotros también, ¿no? Pero yo... Eso ya lo inventa a Maribel Llaska. Eso todo lo ha inventado Maribel Llaska. Bueno, hasta Mario lo inventó a Llaska. O sea... No, perdona Mario, es una manera de hablar, ¿eh? Que luego... A Mario soy yo la que la defiende, ¿eh? Ya, 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 ya. Es que Llaska ella lo sabe que soy yo. Sí, sí, sí. Bueno... Bueno, una pausa, atención, porque luego vamos a hablar de las conversaciones con Millie Wilder, que nos trae adelante, que es amorosa. Es que están saliendo unas cosas interesantísimas de conversaciones con la gente del cine. Y luego viene Chaingo, que viene por Telefónica Open Future, que es un mecanismo para controlar los... Eso que hemos visto en The Wire, el tráfico de los containers por esto. Pues para controlar el tráfico de los contenedores, que ahora en todo el mundo, pues hay miles, millones, miles de millones de toneladas moviéndose en todas partes en los grandes puertos del mundo. Bueno, pues esto es un mecanismo de seguridad, una invención para el transporte marítimo. Y luego ya viene César Pérez de Tudela, la leyenda, para hablar del premio Princesa de Asturias de los alpinistas, dos alpinistas, que son dos extranjeros. Porque aquí parece que los premios nos lo dan los extranjeros a nosotros en vez de nosotros a los extranjeros. Pero bueno, nos va a contar César Pérez de Tudela en qué consiste eso. Este deporte nos va a contar su vida. Sabes que se presentó al Congreso de los Diputados en el 77. Espera. Que le ha dado un infarto en el Himalaya mientras lo subía. No me extraña. A mí casi me da un ataque y estaba abajo, en Katmandú, viendo el Himalaya. Fue de los que ha preparado los cursos de protección civil, los cursos para los bomberos. Es decir, tiene una historia importante, además de lo del Yeti. Yo vi al Yeti, ¿sabes? Que tiene un libro. ¡Qué maravilloso! Y él los mantiene y los sostiene, que él ha visto al Yeti. Ídolo. Bueno. ¡Qué bien! Si es que lo de Juego de Tronos no han inventado nada, ¿eh? Con los caminantes estos. Pues claro que no, por supuesto. ¡Tú verás! ¡Es, es, radio!